Para nuestro demo de Depressive Suicide del Black Metal Invoking Yell Estamos registrando sonidos de psicofonía En este lugar murieron como 10 niños en un accidente de bus Vamos a registrar psicofonías además de gritos en el bosque Será nuestro demo maldito En algún momento pensamos en tener una banda de Black Invoking Yell está influenciado exclusivamente por nuestras emociones Nosotros somos la única banda de metal de mujer Te va a encantar todo esto Depressive Suicide del Black Metal Ambas preferimos generar música atmosférica más bien oscura Vine a grabar unos álbuns para nuestro demo Invoking Yell Y escuché llantos de personas y llantos de niños El regalo será la sangre que abra la puerta de los muertos El regalo será la sangre que abra la puerta de los muertos Mata, asesina, despierta Mata, asesina, despierta ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.